Música Horizontal, pelotudo Ahí la cortaron, mirá Boludo, tres pasas No, le faltó consecutividad Música 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 es un punto de puente de la abierta tiene el doce ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Más de una le das acá Viste, era bueno, viste Me falta la burrera casi Estaba buena, estaba buena Ya la sentí que... Me falta la burrera... Sí Es un poquito breve ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 En viernes no hay una ¡El de la bici! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Foja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ja, ja! ¡Y! Quiero una vez llegar Al pentejo Se quedó, ¿no? Ahí está bien, pasó algo. ¿Cuánto? ¿Quién era? ¿En serio? ¿Antuquín? ¿Moto no, no? ¿No? 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 ¿No?